Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que te regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Mil años pueden alcanzar. Para que puedas perdonar. Todo aquí, queriéndote, ahogándome en tres fotos y tres fotos, estas cosas que no puedo comprender. Estoy en lo que siéndome, ahogándome en tres fotos, cara mía, esta noche parecía en que nada le puedo yo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!